¡Hola chicos! Bienvenidos a una edición más de Notifest, hoy vamos a ponerlos al tanto sobre los temas ... ... que nos han pedido cubrir esta semana. Primero vamos a platicarles la verdad ... ... de por qué tuvieron que retirar la barrera antizargazo en Cancún ... ... y cuándo esperan volverla a colocar. También esta semana nos enteramos acerca de otra ... ... de las posibles causas de la llegada masiva de sargazo, con esta ya son tres teorías que podrían explicar ... ... este fenómeno atípico. Vamos a contarles lo que sabemos acerca de la nueva ley ... ... para prohibir popotes, unicel y bolsas de plástico en Quintana Roo, además del invento mexicano que podría industrializar ... ... todo tipo de productos hechos con sargazo. Como de costumbre vamos a actualizarles el estatus ... ... de las playas sin sargazo y a decirles cómo es que la tormenta tropical ... ... amenaza con empeorar la situación en las playas. ¿Tienen ganas de visitar en estos días la Huasteca Potosina? Pues vamos a decirles por qué es una mala idea ... ... y también vamos a explicarles lo que sabemos ... ... de la posible huelga de pilotos de Aeroméxico ... ... que podría cancelar cientos de vuelos a principios del próximo mes. En la pantalla y en la descripción del video ... ... están las marcas de tiempo para que naveguen directo ... ... a los temas que les interesan ... ... y no se les haga largo el programa. ¡Comenzamos! Este miércoles la empresa Goimar ... ... retiró las barreras colocadas ... ... para contener el salgazo en Cancún. Esta maniobra tomó por sorpresa a los ciudadanos ... ... y desató especulaciones sobre la posible rescisión ... ... del contrato entre la empresa ... ... y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente ... ... por no dar los resultados prometidos, al menos de esa manera lo reportó Quintana Roo hoy ... ... en su sitio web y a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta información fue desmentida ... ... por trabajadores de la empresa ... ... quienes aseguraron que retiraron de manera temporal ... ... la barrera para prevenirse de la tormenta tropical Isaac ... ... la cual avanza con dirección al Caribe Mexicano ... ... y que amenaza con perjudicar el anclaje ... ... que sostiene la barrera ... ... debido al intenso oleaje ... ... que el fenómeno produce. Actualmente el equipo de científicos de la empresa ... ... encargada de proteger del sargazo a Cancún ... ... está monitoreando la trayectoria ... ... y la evolución de la tormenta tropical ... ... para determinar hasta cuándo podrán ... ... reinstalarse las barreras ... ... y evitar así que se vuelva a acumular ... ... de manera masiva el sargazo en las costas. Prueba de ello es que las bollas ... ... que sostienen el escudo antizargazo ... ... permanecen ancladas en su posición. Habitantes y turistas de Cancún ... ... no contaban con la información correcta ... ... en el momento de la maniobra en la que se retiraron ... ... dos kilómetros de barrera en unas cuantas horas ... ... y recibieron con sorpresa al día siguiente ... ... un recale de sargazo ... ... que puso nuevamente en descontento a la ciudadanía ... ... y desató otra vez la polémica ... ... acerca de la efectividad de las barreras. Parte de la polémica sobre las barreras ... ... se centra en el impacto ambiental ... ... que pudieran generar. Esta semana empezó a circular en Twitter ... ... la fotografía de un pez ... ... atrapado por la malla antizargazo ... ... y las reacciones negativas ... ... no se hicieron esperar ... ... pero antes de sacar conclusiones ... ... con base a una sola fotografía ... ... habría que recordar ... ... los centenares de peces ... ... atrapados por el sargazo ... ... que se vieron flotando muertos ... ... hace un par de semanas en Xcalac. Esta comparativa nos demuestra ... ... que si no se contiene, ... se recoge o se desvía el sargazo ... ... antes de que llegue a la costa ... ... el impacto ambiental podrá ser mucho peor ... ... de lo que puede llegar a afectar ... ... la colocación de las barreras. Además vale la pena agregar ... ... que no todas las mallas ... ... que se están colocando son iguales, cada una de las empresas asignadas ... ... para contener el sargazo ... ... están utilizando las soluciones ... ... que encuentran a su alcance ... ... y entre ellas hay una barrera diseñada ... ... por ingenieros mexicanos ... ... resultado de la investigación hecha ... ... desde la primera crisis de sargazo ... ... que ocurrió en el 2015 ... ... y que promete dar mejores resultados ... ... que las demás que son en realidad ... ... barreras para contener derrames ... ... de hidrocarburos en el mar. Hablando de los derrames de hidrocarburos ... ... el oceanólogo de la empresa Goimar ... Alejandro Bravo Quesada ... ... reveló a la Jornada Maya ... ... que otra de las causas de la presencia ... ... masiva del sargazo en Cancún ... ... pudiera ser el derrame petrolero ... ... de Luciana en el año del 2010. ¿Se acuerdan cuando explotó ... ... la plataforma petrolífera Deepwater Horizon ... ... en el Golfo de México? En aquella tragedia se estima ... ... que se esparcieron en el mar ... ... 172 millones de galones de petróleo ... ... y que dejó una mancha negra ... ... así impresionante ... ... que medía ... ... más o menos 22 millas de largo ... ... pues bien ... ... esta mega mancha ... ... fue desapareciendo poco a poco ... ... del mar ... ... debido a unas bacterias ... ... que de manera muy insólita ... ... han ido devorando poco a poco ... ... el petróleo. Sin embargo ... ... la presencia de esta enorme cantidad ... ... de microorganismos ... ... quizás sea la causa ... ... de la proliferación masiva ... ... del sargazo ... ... pues pudieron ser parte ... ... de los nutrientes ... ... que la planta ha consumido ... ... y la ha hecho reproducirse tanto ... ... esto aunado al calentamiento global ... ... y a la presencia de fertilizantes ... ... vertidos en los ríos ... ... que finalmente desembocan en el mar. Aunque todavía no se tiene ... ... un veredicto final ... ... de cuál es la causa ... ... de tanto sargazo ... ... es evidente que la velocidad ... ... con la que está creciendo ... ... es producto de la actividad humana ... ... y que la naturaleza ... ... está regresando a las costas del Caribe ... ... el daño causado por décadas ... ... al ecosistema marino. Si queremos recuperar ... ... el azul turquesa de la costa del Caribe ... ... necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo. Como medida inicial ... ... el gobierno de Quintana Roo ... ... acaba de anunciar ... ... por medio de sus redes sociales ... ... este 4 de septiembre ... ... que ha presentado una propuesta de ley ... ... que prohíbe el uso de popotes ... ... bolsas de plástico y UNICER. Aunque ahora solo es una propuesta de ley ... ... algunos locales ... ... ya no ofrecen popotes a sus clientes ... ... y están comunicándole a la clientela habitual ... ... que al pedir comida para llevar ... ... sean los clientes quienes llevan sus toppers ... ... para embalar los alimentos. Quintana Roo tiene la oportunidad ... ... de ser el ejemplo para que en el resto ... ... de los estados donde hay playas ... ... se empiece a tomar esta medida ... ... para disminuir el uso de plástico ... ... y frenar la contaminación. Inclusive el mismo sargazo podría ser ... ... una alternativa viable para reemplazar ... ... varios objetos de plástico. Nos enteramos que Saúl Duarte Méndez ... ... un ingeniero industrial de Jalisco ... ... que actualmente radica en Puerto Morelos ... ... está tramitando la patente de un proceso ... ... en el cual al combinar sargazo ... ... con un medio aglutinante ... ... logra crear un aglomerado ... ... que puede adoptar cualquier forma ... ... que esté en un molde. Este invento abre la posibilidad ... ... de la industrialización del sargazo ... ... pues se podrían fabricar todo tipo de objetos ... ... para el uso doméstico o incluso ... ... el sargazo podría convertirse ... ... en un material para la construcción. Además de que actualmente ... ... hay dos proyectos científicos ... ... que pretenden obtener del sargazo ... ... biocombustible capaz de mover vehículos ... ... y reducir emisiones de hidrocarburos. La naturaleza es muy sabia, ... pareciera que supo transformar ... ... el daño que le ha hecho la actividad humana ... ... en una nueva oportunidad ... ... para minorar la dependencia hacia el petróleo. Ahora depende de nosotros ... ... saber aprovechar esta oportunidad. A corto plazo tenemos que reducir ... ... nuestro consumo de plástico. A mediano tenemos que empezar a adquirir ... ... los productos que se elaboren ... ... con el conglomerado de sargazo. Y a largo plazo tenemos que apoyar ... ... la creación y la comercialización ... ... del combustible vegetal ... ... que derive de esta alga marina ... ... que por lo visto hasta hoy ... ... llegó para quedarse. Ahora les vamos a actualizar ... ... el estatus de las playas de Quintana Roo ... ... para que sepan cuáles tienen menos sargazo. A pesar de que se retiraron ... ... las redes anti-sargazo en Cancún ... ... no se ven tan afectadas ... ... como en otras ocasiones ... ... las playas principales. Sin embargo ... ... sí hay marea marrón en el mar ... ... y presencia moderada de larga en la arena. En Isla Mujeres no hay sargazo nuevamente. Su situación geográfica la favorece ... ... y en esta ocasión no es la excepción. Tiene el agua clara ... ... y la presencia del sargazo es mínima. En Playa del Carmen volvió a recalar el sargazo. Actualmente se aprecian varios metros de marea marrón ... ... y hay una cantidad moderada sobre la playa. Aún no se reinstalan las barreras anti-sargazo ... ... después del desbordamiento ... ... que les platicamos en el programa pasado. Al igual que en Cancún ... ... van a esperar a que pase la tormenta tropical Isaac. Akumal y Tulum están en una situación similar. Apenas llegaron las barreras anti-sargazo a su costa ... ... y el retraso parece que se debe a los estrictos permisos ... ... que se tramitaron por tratarse de áreas protegidas. Pero una vez concluida la tormenta ... ... comenzarán a trabajar los buzos ... ... a colocar las anclas para la barrera. Hoy se ve moderado el nivel de sargazo en Majahual, se piensa que la tormenta está contribuyendo ... ... a que la presencia del alga ... ... no sea tan severa por el momento, pero al acercarse más al Caribe ... ... las cosas podrían empeorar. La intensidad de la tormenta tropical Isaac está disminuyendo, ... se espera que a medida de que se acerque a México ... ... se degrade esta tormenta ... ... a una onda tropical. Esto sería una excelente noticia ... ... porque podría colocarse las barreras de sargazo ... ... otra vez ahí en Cancún ... ... y se evitaría que ... ... pues se vuelvan a acumular ... ... cantidades inmanejables de sargazo en la costa. Ahora vamos con el estatus actual de la Huasteca Potosina ... ... reportado por la Secretaría de Turismo ... ... de San Luis Potosí ... ... y más adelante les vamos a platicar ... ... acerca de la huelga que podría cancelar ... ... cientos de vuelos en todo México ... ... el próximo 1 de octubre. Los sitios que están cerrados temporalmente ... ... por el crecimiento de los ríos en la Huasteca Potosina ... ... son la Cascada de Tamul ... ... la Cascada del Meco ... ... las Grutas de los Sabinos ... ... Puente de Dios el Sidral ... ... y Paraje el Verde. El resto de los sitios tienen prohibidas ... ... las actividades acuáticas ... ... pero son aptos para su apreciación visual ... ... y toma de fotografías. Preparamos una lista detallada ... ... que pueden consultar en nuestro blog ... Viajefest.com-status actual de la Huasteca Potosina ... ... que a partir de hoy vamos a estar actualizando ... ... con la información oficial ... ... que el Estado de San Luis Potosí ... ... comparte en sus medios. Nuestra última nota se trata ... ... del emplazamiento a huelga ... ... por la Agrupación Sindical de Pilotos ... ... que denunció que Aeroméxico ... ... pretende suspender la prestación ... ... de tripulante viajando en cabina ... ... que es utilizada por muchísimos pilotos ... ... para trasladarse de su lugar de residencia ... ... a su base de trabajo. De realizarse la huelga el 1 de octubre ... ... habría la posibilidad de retraso ... ... de cientos de vuelos. Aeroméxico transporta ... ... aproximadamente 36 mil pasajeros al día. Imagínense las dimensiones ... ... de que se haga una huelga de este tipo. Realmente esperamos que ambas partes ... ... lleguen a un acuerdo en beneficio ... ... de sus clientes. Si esto se evita ... ... pues bueno va a ser una maravilla. Si alguno de ustedes tiene ... ... un vuelo programado en estas fechas ... ... manténganse al pendiente ... ... y denle seguimiento a esta nota ... ... dentro de los próximos días. Que no los agarre desprevenidos ... ... esta situación por favor. Esto es todo por esta semana chicos ... ... no queremos hacer el programa ... ... más largo de lo habitual. Si les gustó el video ... ... por favor denle like ... ... y comenten qué les parece ... ... cómo va evolucionando ... ... la situación del sargazo ... ... en la costa de Quintana Roo. Y por último queremos felicitar ... ... por su cumpleaños ... ... a nuestra amiga Adriana García, Al Chino, a Raymond Persunza ... ... y a Mamá Eje. Esperamos que la pasen muy bonito ... ... y los queremos mucho. Ahora sí chicos, esto es todo, les deseamos que disfruten ... ... nuestras fiestas patrias ... ... y que se enfiesten ... ... como más les guste. Gracias por chutárselo completito, informaron para Notifest, Rosy y Eje, nos vemos en el camino.